¿Se dio a conocer el fallo del juez Sodero en torno a la continuidad de las obras en el Parque Alverde y cómo lo han tomado ustedes? Bueno, es un fallo efectivamente que avala la continuidad de las obras, que yo diría que respalda las instituciones de la ciudad, porque esta decisión que tomó oportunamente el Consejo, sin disidencia, y que después el Departamento Ejecutivo llevó adelante como proyecto, cumplió con todos los pasos, eso es lo que respalda esta sentencia, que nos da mucha tranquilidad, pero también hace una serie de recomendaciones que están muy en línea con lo que en esta instancia de diálogo que abrimos con diferentes instituciones fuimos conversando, así que nos da unos días para poder contestar a estas recomendaciones, que son esas recomendaciones, pero que yo estoy en condiciones de adelantar por la primer mirada que le dimos, que la mayoría de esas las vamos a tomar de buen grado porque van en coincidencia con lo dialogado con las diferentes instituciones, así que seguramente en los próximos días vamos a contestar este informe y se retomarán las obras. El subterrado de unos centímetros más que pide la justicia por lo que era el proyecto original, teniendo en cuenta la cercanía con el agua, ¿se podría realizar? ¿Cuál es la visión que tiene? Bueno, vamos a hacer los análisis técnicos, pero ya del primer diálogo que hemos tenido con las áreas técnicas es posible dar respuesta a esta recomendación, también a otra importante que tiene que ver con... nos pide el juez plantar más árboles, que estaría en el orden de los 600 árboles jóvenes para reponer los ejemplares que se pierden, también estoy en condiciones de adelantar que lo vamos a hacer. Por supuesto, el respeto a las cuestiones patrimoniales del Monumento a la Madre, que ya lo habíamos conversado con las madres que a través de la asociación tutelan este patrimonio escultórico, también vamos a tomar esa recomendación. En definitiva, diría que la gran mayoría de las recomendaciones están en línea con las decisiones que ya habíamos adelantado, pero bueno, vamos a hacer los análisis técnicos en estos días para contestarlo y retomar las obras.